CNC, el canal de nuestra gente, la mejor programación a toda hora está presente. CNC, el canal de nuestra gente, la mejor programación a toda hora está presente. CNC, con toda la información. CNC, el canal de nuestra gente. CNC está en todas partes. Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidades productor. ¡Aprétale tumba, hijo! ¡Aprétale tumba! Siempre tenemos algo para celebrar y en el portón de los licores está todo lo que necesitas para disfrutar de ese momento especial. Son más de 25 años de experiencia en el mercado de la distribución y venta de licores nacionales y extranjeros. Visítanos, estamos en la Avenida Primera, entre calles 38 y 40. Abrimos todos los días y tenemos servicio a domicilio. Teléfono 782-4454. El portón de los licores. El sitio seguro para comprar licores originales. Edaluso Díaz es el lanzador estelar. ¡Aprétale tumba, hijo! ¡Aprétale tumba! Aquí se inicia el programa Al Son de la Salsa. Como siempre, todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía. Hoy estamos haciendo el programa aquí, en la calle 36, con carrera 8 esquina. En la esquina, salsa rico y sabor del maravilloso, del único, increíble, Alfredo Maravilla. Es, y a propósito, Alfredo Maravilla hoy está de cumpleaños. Así que hoy, todo el que venga a consumir whisky, porque el hombre hoy va a vender puro whisky y cerveza bien fría, tendrá un descuento de un 10% todo aquel que consuma whisky. Bueno, la primera tanda es el señor Alfredo. Tremendo sitio. Yo tenía rato que no estaba aquí, pero vi que Alfredo Maravilla puso el sitio maravilloso. Como se merecen los salseros de Montería. Tenemos Al Son de la Salsa, como siempre, todos los sábados, de 11 a 12, a Pincón de Rodríguez. Y la orquesta Paider, un tema que se llama Almendras. Oiga, este sábado, no se pierda hoy, de venir aquí a la 36, con 8, en Salsa Ritmo y Sabor. El nuevo sitio de Salsa. Había un sitio aquí, pero ya no es el mismo. Ya es Alfredo Maravilla. Así que, pa'lante, salsero. Salsa Ritmo y Salsa. 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 Salsa Ritmo. Salsa Ritmo y Salsa. Salsa Ritmo y Salsa. Salsa Ritmo y Salsa. Salsa Ritmo y Salsa. Salsa Ritmo y 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 Salsa Ritmo y Salsa Ritmo y Salsa. Salsa Ritmo y Salsa Ritmo y Salsa Ritmo y Salsa Ritmo y Salsa Ritmo. Salsa Ritmo y Salsa. ¡Solero! 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 ¡No quiero mango ni jugador! ¡Solero! ¡Lo que quiero es tu harachazo! ¡Solero! ¡Coger dulce de la caña! ¡Solero! ¡Lo sabroso del café! ¡Solero! ¡El aroma del tabaco! ¡Solero! ¡De las palmas del vaivén! ¡Solero! ¡Con el verde de los tancos! ¡Solero! ¡La alegría de mi rock! ¡Solero! ¡Agitado con mi ritmo! ¡Solero! ¡Y se abrazo que es el sol! ¡Solero! ¡Oye, sonero soy yo! ¡Solero! ¡Que te pongo a guarachar! ¡Solero! ¡Que te pongo a cumbanchar! ¡Solero! ¡Pero que rico bocón! ¡Solero! ¡Ven a todos a gozar! ¡Solero! 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 Se rompe por o no, y por poco se rompe el cuello, voy a tu ver, tumba Antonio, tico talán, tumba Antonio, dale que da, tumba Antonio, tico talán, tumba Antonio. En la plaza de los toros, una mujer de un chillido, en la plaza de los toros, una mujer de un chillido, porque al ver salir el toro, creyó que era su marido, con fuego y todo, tumba Antonio, tico talán, tumba Antonio, dale que da, tumba Antonio, tico talán, tumba Antonio, dale que da. Sonero, es lo que quiero es guarachar, sonero, pero que rico va un poco, sonero, vengan todos a gozar, sonero. Sonero, el coche le va a inspirar, sonero, para que pueda guarachar, sonero, 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 solero, vaya. Sonero, siempre tenemos algo para celebrar, y en el portón de los licores, está todo lo que necesitas para disfrutar de ese momento especial. Son más de 25 años de experiencia en el mercado de la distribución y venta de licores nacionales y extranjeros. Visítanos, estamos en la avenida primera, entre calles 38 y 40. Abrimos todos los días y tenemos servicio a domicilio. teléfono 782-4454, el portón de los licores, el sitio seguro para comprar licores originales. Edaluso Díaz es el lanzador estelar. Seguimos en el programa El Son de la Salta, como siempre, todos los sábados, de 8 a 12 del mediodía. Hoy queremos darle las gracias, primero a Dios, porque Montería, Córdoba, Colombia, tiene otro Grandes Ligas, nacido aquí en el Sinú. Monteriano de pura cepa. Es el Jordan Díaz, pelotero de Grandes Ligas que nos utiliza a todos. Ayer viernes estuvimos en la calle del Yato, en la calle del Sol, como le decimos nosotros cariñosamente, en la calle del Sol, que tuvo bastante polémica, ya que Marco Daniel, el que fue alcalde, fue el que hizo eso. Y fíjense lo que es la vida. Jordan Díaz, la primera vez que fue a firmar el contrato de la notaría, quien lo acompañó fue Hernando Londuri. Marco Daniel Pineda, siendo alcalde, era un loco, llevando a su paisano a que firmara el contrato para irse para la Gran Carpa. Apenas comenzaba a doble A, a A, a triple A, hasta que llevó a Grandes Ligas. Marco Daniel, hay que abonarle eso también. Y este servidor que estaba aquí, Jairo Sánchez, con su camarógrafo loco, Edwin Vega. Así que, para ellos, y para toda la afición del bivor, y para todos los que ayudaron a Jordan Díaz de una o de otra forma, y con esos lindos mensajes que han pasado por las redes sociales, queremos dedicarles un tema de las estrellas de España. Uno no, dos. Y Willy Colón con Rubén Vlade. Quiero que les presten atención a este tema. Este tema es una descarga al estilo de Willy Colón y Rubén Vlade, tipo neoyorquino, siempre con la guía de las descargas que se hicieron en Cuba. Y fíjense bien todos los músicos que están aquí. Lo que Rubén Vlade dice, menciona músico con músico. Los músicos que están haciendo solo de trompetas, de sanchofón, de congas, de timbales, de pianos, en fin. El pianista es el maestro Joe Torres, que estuvo también aquí en Montería. Seguimos contentos. Gracias a toda la gente de Montería, porque la gente de Montería, aparte de ser inteligente, es muy querida en todo Colombia. Y sobre todo, para los costeños, la capital del amor, del cariño, de la carne salada, del buen bocachisco, del suero, del queso. Y la gente... Recorrendo a Juli. Recorrendo a Juli. Me fui pa'l monte buscando guayabas, por la vereda de los lloyentos. Y aquí encontraré una casa dorada, que esa guayaba no la hallaba yo. Mucho he viajado por todo el mundo, y nunca, nunca pude encontrar una guayaba que me gustara. Y de tu viera vi caminar, que aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. Buscando guayabas, ando yo, de Brasil, José Rodríguez. Buscando guayabas, ando yo, que tenga sabor, que tenga mento. Buscando guayabas, ando yo, que tenga sabor, que tenga mento. Buscando guayabas, ando yo, que tenga sabor, que tenga mento. Buscando guayabas, ando yo, que tenga sabor, que tenga mento. una guayaba sal, de moran, una guayaba que está muy buena. Buscando guayabas, ando yo, que tenga sabor, que tenga mento. Buscando guayabas, ando yo, que tenga sabor, que tenga mento. Dururu, barará, donde va Miguel, Dururu, barará. Voy a buscar con también guayabas. Buscando guayabas, ando yo, que tenga sabor, que tenga mento. Busca una guayama, busca una guayama, busca una guayama Por la vereda del ocho y el dos Después de muchos meses todavía no aparece la guitarrita Otro solo de boca Uno, seis, ocho Uno, seis, ocho En el piano, José Torres Buena guayama En el piano, José Torres En el piano, José Torres En el piano, José Torres También formando parte de las estrellas de España a partir de la salida de ese tremendo bajista, hoy Valentín Trabajando con nosotros desde el año 1977 Es un placer y un orgullo presentarles a ustedes, a nuestro bajista Salvador Cuevas Salvador Cuevas En el piano, José Torres 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 Johnny Andrews Johnny Almendra Johnny Almendra Que tenga sabor, que tenga bello Guayabita, sabanera Buscando guayabita, sabanera Buscando guayabita, sabanera A ti, ya no, que yo quiero una guayaba Buscando guayabita, sabanera Venga y déme una más, rico Ay, ayúdeme en tu baile Buscando guayabita, sabanera Ya la me guste, ya la me guste Pero coge y no dice dónde Buscando guayabita, sabanera Dime esa guayaba Buscando guayaba Buscando guayaba Buscando guayaba La busco por el moto y por la marqueta Buscando guayaba No te escondas más si aparece te prieta Buscando guayaba Que tenga sabor y que tenga mengo Buscando guayaba Muchas gracias Háganme damas y caballeros Para mí es un honor traer aquí al escenario a mi compadre Dijeron que los compadres se habían muerto Dijeron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad Tenemos vida de gato Y duela ya que le duela Compadre para un buen rato ¿Quién me ve con mi mujer? Si no estás a donde casa Pero el que llega a mi casa Si estás a dueña correr Eso no es una mujer Eso es una pintorera Tiene ingenio de pantera Y al ángel de Lucifer Y si la viera Cómo se pone Cómo se pone Esa bandolera Peleándome a donde quiera A donde quiera De esta manera Ay, meneame la cuna Ramón Ay, meneame la cuna Ramón Ay, meneame la cuna Ramón Ay, meneame la cuna Ay, meneame la cuna Ramón Ay, meneame la cuna Ramón Ay, meneame la cuna Ramón ¿Quién me ve con mi mujer? Si no está la noche en casa Pero el que llega a mi casa Si está dando el chacolet Eso es eso en la mujer Eso es una pintorera Tiene genio de panceros Y arranque de los infernos Y si la viera ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone esa bandolera? Peléando ni a donde quiera A donde quiera de esta manera Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna Ay, mela 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 Yo quiero een squad Ay, mela Ay, mela Ay, mela Ay, mela No me dejas descansar, si me doy para el barco, un rato a mirar la luna, si me doy para el barco, un rato a mirar la luna, a lo lejos yo rango, déjame nea la cuna, nea la, nea la, nea la, nea la, nea la, nea la, nea la. Pupi la carreta, para gozar y bailar. Pupi la carreta, para gozar y bailar. 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 Está todo lo que necesitas para disfrutar de ese momento especial. Son más de 25 años de experiencia en el mercado de la distribución y venta de licores nacionales y extranjeros. visítanos, estamos en la avenida primera, entre calles 38 y 40, abrimos todos los días y tenemos servicio a domicilio. teléfono 782, teléfono 782, el portón de los licores, el sitio seguro para comprar licores originales. Edalos, edalos, edalos o días, edalos o días, es el lanzador estelar. Aquí en la calle 36 con Carrera 8 China queda Salsa Ritmo y Sabor con Alfredo Maravilla nueva administración, nueva salsa y la inteligencia de la tertulia salsera de Lucho Marihuana el hombre más salsero que tiene Montería como siempre, tirando la mejor salsa hoy tenemos aquí invitado una grabación que hizo Héctor Lavoie en el año 1987 en Nueva York, más exactamente en el prom donde hay un espectáculo que hace Héctor Lavoie donde dice, no se me oye la voz pero no es porque esté ronco, sino que el de la amplificación tenía que subir el volumen tremendo video, no lo conocíamos de Héctor Lavoie pero este es el cantante de los cantantes el rey de la puntualidad siempre presente en el programa el son de la salsa por CNC televisión queremos también presentar a los hermanos Lebrón él no era el cantante original de los hermanos Lebrón pero sí lo hizo bien y ahí se quedó igual que Willy Colón pero Willy toda la vida hacía coro y cantaba sino que no gozaba de de esa publicidad como cantante bueno los invito todos los sábados a que estén escuchando el programa al son de la salsa de 11 a 12 del mediodía y a festejar el sábado el maravilloso Alfredo Maravilla salsa aquí en la 36 con 8 te lo dice el programa el son de la salsa y Jairo Sánchez el salsero mayor de Montería fíjense lo más grande de este mundo se pone en su sentido un orgullo profundo mira, el tío sombra que hay si no canta, canta por ahí mismo canta un nuevo canta cállame no me preguntaron dónde orgulloso estoy de ustedes y de ustedes me preguntaron si quiero cuando oírme va a cantar por la unidad aprovechar eres mi cabrón contigo si va a cantar conmigo se olvidaría conmigo si van a cantar que faltan conmigo se olvidaría conmigo si se olvidaría conmigo si no me 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Adiós La música es de nosotros, no se le den caer, y sigamos para adelante, que nos vamos a demostrar de esta manera. Yo soy un mundo tío a cantar pollo. Yo soy ronco, el pueblo me sigue, el pueblo me molesta. Ustedes dicen que me ayudan, pero acá está el campo daño que no va. Y eso es un mundo tarta, eso lo que dice, y llama, y a él me queda un santo. Y el pueblo dice, y llama, y arranca, así. Y todo el mundo juega acá. Fue muy bacana. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.